hola amigos de youtube bienvenidos a su canal de robótica impresión 3d y algo más el día de hoy voy a enseñar cómo ensamblar esta máquina una cnc 3018 pro nos vamos a centrar en este espacio de trabajo donde voy a enseñar paso a paso cómo vamos a ensamblar este router cnc 3018 por favor acompañan lo primero que vamos a hacer es ensamblar este perfil de la parte de abajo y vamos a utilizar para esto unos tornillos que los tengo aquí son 12 piezas que son los m5 x 16 milímetros esto lo vamos a utilizar para armar este perfil antes de esto también tengo aquí en los motores ya los ajuste acá a cada motor acá tengo uno y acá tengo el otro están ajustados este adaptador para conectar la varilla roscada después vamos a usar los tornillos como les dije el m5 x 16 y vamos a armar el cuadro notemos lo siguiente para amar este cuadro lo primero que hice fue primero colocar las tuercas que son las más pequeñas vienen dos unas grandes para esta para la parte de la bandeja y unas pequeñas para esta parte entonces metí acá tres y tres y también las metí por este lado como pueden observar esto va por la parte de afuera y aquí en la parte de atrás donde va a ir el motor esta parte que tiene acá como una hendidura la vamos a utilizar para dejarla así acá vamos a conectar el motor entonces lo que vamos a hacer en el momento antes de armar este cuadrito es colocar este motor aquí para que nos quede fácil la conexión lo vamos a dejar aquí de lado y vamos a utilizar los tornillos vamos a utilizar los tornillos m3 x 14 estos son un poco más cortos que los que vamos a utilizar para este otro motor que va en la parte de arriba que son los m3 x 18 milímetros son un poquito más largos entonces vamos a utilizar estos vamos a sacarlos acá y vamos a proceder a colocar este motor ahí después de haber colocado este motor lo que hacemos ahora es colocar estos dos perfiles que son los anchos y para eso vamos a utilizar los tornillos que dicen acá m5 x 16 vamos a tener en cuenta que acá hay una parte que está así como hundida y por aquí esta ras esta balinera entonces esta parte va hacia adentro vamos a colocar así y ahora vamos aquí atornillar listo después de haber armado esta plataforma ya vemos que hemos apretado bien los tornillos ahora lo que nos toca colocar son las dos varillas lisas y la varilla roscada que va al motor estas son las corticas entonces vamos a utilizar la varilla roscada y las dos varillas lisas pero antes de eso debemos colocarlo sobre estos soportes que lo que van a llevar es esta plataforma entonces vamos a proceder a colocarlos a meterlos dentro de estos adaptadores ahora vamos a coger esta pieza final y le vamos a colocar la varilla roscada para eso debemos colocar este soportico acá lo vamos a agarrar y lo vamos a pasar por acá ya le hemos colocado ahora fijamos esta varilla roscada al motor ahora procedemos a colocarle los tornillos a esta parte de acá a las varillas que son lisas ya hemos terminado esta parte del ensamble ahora lo que hacemos es colocar la plataforma de aluminio vemos que esta plataforma en una parte trae cuatro ranuras y en la otra parte trae tres ojo en este paso he visto un tutorial donde la persona utiliza esta parte de acá para ensamblar y es incorrecto esta parte va para la parte que va a quedar arriba o sea esta parte debe quedar así por lo tanto vamos a utilizar estas tres ranuras ya he colocado acá la plataforma hay que tener un poquito de paciencia ya que es a veces incómodo pasar estas tuercas por estas ranuras así que no vayan a coger las ns a golpes ahora lo que vamos a hacer es voltearla por el otro lado y vamos a apretar bien los tornillos aquí ya la tenemos ya sujetamos bien lo que es la plataforma ahora lo que hacemos es girarla ahora lo que vamos a hacer es colocar estos dos implementos que van en la parte de arriba vertical pero antes de eso vamos a colocar aquí el motor esta parte que tiene más recorrido va por este lado va para la parte de adelante también vamos a dejarle un espacio entre este perfil y este borde de 46 milímetros vamos a colocar acá ahora el motor apuntando el conector hacia atrás para que nos facilite la conexión y vamos a utilizar como les había dicho los tornillos M3 x 18 hay que evitar aplicarle tanta fuerza a estos tornillos ya que lo pueden pasar en este caso me paso con este tornillo pero lo voy a dejar así ahora lo que hacemos es fijar estas dos partes verticales las vamos a fijar acá esta parte que ustedes pueden ver acá donde aparece esta balinera que esta acá por el lado liso la vamos a dejar girando hacia adentro así y vamos a armar de esta parte lo que vamos a hacer de momento es colocar estos seis tornillos acá para eso vamos a utilizar lo que son M5 x 20 o sea por 20 milímetros aquí los tenemos y voy a utilizar estas cerquitas que había dejado metidas ya y vamos a terminar vamos a ver vamos a ver y vamos a ir como vamos a ver Bueno, ya coloqué estos tornillos, hay que tener paciencia, bregué un poco para ajustarlos en las tuercas, ahora lo que voy a hacer es medir 46 milímetros entre el borde del perfil y este borde de acá. Acá ya tenemos la medida. Gracias. Finalizado colocar estos 6 tornillos acá, la vamos a volver a colocar como estaba y ahora vamos a proceder a colocar aquí el motor, ya está colocado acá el adaptador para las brocas y la tuerca, veamos como queda. Entonces debemos pasar dos varillas lisas y una varilla roscada por acá y aquí atrás van los perfiles, entonces como primera medida vamos a colocar los perfiles, vamos a utilizar estas mismas medidas M5x20. Nos aseguramos que las tuercas queden por el lado atrás para fijar la tarjeta controladora y vamos a apretar ahora estos tornillos. Listo, ya hemos terminado esta parte, ahora lo que hacemos es colocar esta varilla roscada y estas dos varillas lisas y lo debemos atravesar acá. Y vamos a colocar los mismos tornillos M5x20. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esta varilla roscada introduciéndola desde acá hasta acá y la aseguramos en el motor, vamos a colocar acá la adaptación. Ahora lo que hacemos es apretar esta varilla roscada. Listo, acá ya la tenemos armada. Ahora lo que nos hace falta es colocar en la parte de atrás la tarjeta controladora. La tarjeta controladora la tengo aquí, es una tarjeta que no me gusta mucho que sea destapada, por lo tanto estoy imprimiendo, aquí estoy imprimiendo una carcasa para evitar que le caiga polvo y para que pueda refrigerar con un ventilador acá arriba. Por el momento la estoy imprimiendo, si me sale bien la voy a compartir, lo que hago en el momento es solamente colocarla. Aquí ya está conectada la tarjeta controladora, ahora lo que hace falta es conectar los motores. Aquí tenemos una conexión en la parte de arriba, la roja, para conectar un ventilador de 12 voltios, para que refrigerara esta tarjeta. La tarjeta no lo traía. Tenemos aquí, según acá el manual dice que acá se conecta el X, acá el Y y aquí aparece el Z. De todos modos hay que reserirse al manual porque la tarjeta puede ser diferente. Aquí vamos a conectar el motor de la parte de adelante, que es el encargado de girar a 10.000 revoluciones para ir marcando la placa. Entonces vamos a conectar. Aquí lo conectamos. Y este va a ir conectado a esta parte de acá del motor, lo vamos a ver por este lado. Y nos aparece acá un puntico rojo indicando el positivo. Por el momento no voy a organizar los cables ni nada, simplemente lo voy a conectar al positivo y acá al negativo. Ahora voy a conectar los motores paso a paso. Aquí me aparece uno que tiene 4 y el otro que tiene 5. Según acá, el que tiene 4 va para la tarjeta de control, entonces lo voy a conectar. Acá conecté el X, el X como en una impresora 3D es este, o sea, es este motor. Lo voy a conectar. Ahora voy a conectar el Y, el Y es el de abajo, es el conector que tiene solo 4. Y lo voy a conectar acá. Falta el Z, entonces voy a colocar acá. Y lo conecto a la parte de arriba. Ya he conectado los cables. Los voy a dejar así en el momento desorganizaditos. Ya la CNC 3018 Pro armada. Vamos a conectar el adaptador de voltaje. Vamos a conectarlo por este lado. Acá tenemos. Aquí está apagado. Y voy a encenderla. Aquí vemos que ya encendió. Aquí conectamos el cable a la impresora. Y ya es cuestión de configurarla para el primer trabajo. Después vamos a ver cómo vamos a iniciar a trabajar con esta máquina. Eso es todo amigos. Muchas gracias. Los espero en el próximo video. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo. Suscribidos a mi canal. Hasta pronto. Gracias. Gracias.